Música Muy buenas a todos carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y vamos con un vídeo informativo para la sección del blog de Chucky durante estos días han salido unas cuantas noticias y ayer saltó la bomba del diseño del Chucky que vemos en el nuevo reinicio que va a tener por parte de Metro Golden Major recuerdo que este reinicio no tiene nada que ver con Universal Universal continuará su saga junto con Don Mancini y el equipo original a través de la serie secuela de Cult of Chucky y más películas pero en un universo alterno, o lo pensaremos así, existirá un nuevo Chucky, más robótico y ese es el de la Metro Golden Major y aquí vamos a hablar de todo lo que sabemos sobre ello más mi opinión sobre lo que está haciendo la Metro y ese diseño nuevo de Chucky así que sin más, vamos con la información siempre verdadera ¡Y comenzamos! ¡Hola! Recordad que podéis seguir a Carpi en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram que aparecen aquí en pantalla allí podréis saber las novedades de su canal y algún que otro salseo de su vida personal también tendréis los enlaces en la caja de descripción ahora, disfrutad del vídeo vamos a comenzar ya con el nuevo Andy Barclay este chico que veis en la foto que aparece a mi ladito se llama Gabriel Bateman y este será el nuevo Andy Barclay que veremos en la película este chaval es conocido por haber hecho ya varias películas entre las que más destacan la de Nunca apague la luz una película horrible donde interpretó a Martin y en Annabelle que también apareció donde interpretó a Robert si no recuerdo mal también ha aparecido en alguna serie como personaje episodico como por ejemplo en Anatomía de Grey este chico de aquí será el nuevo Andy así que veremos qué tal lo hace y cómo se desempeña parece tener más edad que el Andy que teníamos en la película original así que veremos cuál es el concepto de este personaje después tenemos a Brian Tyre Henry y este personaje va a ser el nuevo Mike Norris sí, el oficial de policía que tenía una relación extraña con Karen en la primera película donde parecía que se gustaban pero no y el policía que investigaba todo el caso de Chucky que no se creía ni a Karen ni a Andy y finalmente descubren sus propias carnes que tenían razón y que el muñeco estaba vivo pues este actor va a ser el nuevo Mike Norris y la verdad es que yo no lo conocía no lo conozco de nada he mirado cuáles son las películas en las que ha participado y hay películas como Hotel Artemis Irreemplaceable You Crow Hates Person to Person Puerto Ricans in Paris y ha sido la voz de Jefferson Davis en Spearman Un Nuevo Universo lo he tenido que leer porque ya digo no conocía de nada a este actor ha aparecido también en varias series como en This Is Us Lady Orden The Good Wife Boardwalk Empire pero poco más así que este va a ser el nuevo Mike Norris aquí lo tenemos está a mi ladito también y vamos a empezar ahora a uno de los personajes más icónicos y que es totalmente reemplazable pero aquí está y es el de Karen Barclay y en este caso parece que la decisión de que la madre de Andy sea obriplaza ha gustado bastante a los que son fans de esta actriz ha participado en mogollón de películas tengo aquí bastantes como por ejemplo Scott Pilgrim vs. The War In Love Kills With Funny People recientemente ha estado en Ingrid Goes West Dirty Grandpa Mike and Dave Need Wedding Dates y es bastante conocida también por las series ha estado por ejemplo en Legión en Criminal Minds en Goal and Insatiable en Thirteen Rock The Legend of Korra es bastante conocida hay mucha gente que la sigue y esta va a ser la nueva Karen Barclay la nueva mamá de Andy que vamos a ver como las pasacanutas con el nuevo Chucky y de eso vamos a hablar ahora del nuevo Chucky que va a aparecer a continuación a mi ladito este va a ser el nuevo diseño que va a tener el nuevo Chucky y es un diseño que ha dividido muchísimo a los fans del muñeco original por un lado unos se quejan y lo odian porque es una copia del Chucky original cuando debería ser quizás un muñeco algo diferente para que se diferencien entre unos y otros y otros que precisamente por parecerse al Chucky original lo adoran porque consideran que el diseño apegado al de la primera película es mucho más acertado que no un diseño más random con cambios drásticos en el muñeco esta división de fans también se ha hecho notar en Don Mancini o en Christine Ellis que han dado su opinión a través de las redes sociales y que están bastante mosqueados por el hecho este de que es una copia exacta de la creación de Don Mancini y han tenido el descaro de utilizarlo tal cual simplemente rediseñándolo como si fuera una cirugía plástica y listo esta división de fans ¿dónde me encuentro yo? pues yo tengo que decir que a mi el diseño no me disgusta es un diseño que está bastante bien se reconoce que Chucky fácilmente a pesar de sus cambios pero es un diseño que para que negarlo es mucho mejor que el diseño del good guy que vemos en curso Chucky por ejemplo que es un good guy bastante feo sobre todo cuando tiene vida y está hecho en digital es solamente una foto no podemos tampoco decir como va a ser este Chucky que por cierto todavía no tiene actor de voz no se sabe quien va a ser el doblador o el alma en este caso de Chucky aunque recordemos que el tema del vudú supongo que lo dejarán de lado porque se van a centrar más en un robot que tiene una falla en el sistema y se vuelve loco pero bueno no habrá Brav Durif Brav Durif seguirá doblando a Chucky en la serie y en las secuelas que vayan a hacer de la saga principal pero están buscando un actor nuevo para que dé bastante miedo y sobre esto quiero comentar ahora unas declaraciones que ha hecho el director de este remake que es el mismo director de la película Polaroid que todavía no se ha estrenado es Lars Kleffberg y esto ha sido lo que ha dicho Chase Play fue y es una de mis películas de terror de todos los tiempos obtuve el guión para el remake y fue realmente muy bueno y sabía además que era de los productores de It y entré de inmediato nuestro Chucky será nuestro Chucky aunque aún no tenemos el actor que ponga su voz va a dar miedo y será sorprendentemente emocional también queremos que sea divertido suponemos que el nombre del muñeco va a ser el mismo va a ser Chucky no va a haber cambio por lo que comenta de nuestro Chucky será nuestro Chucky así que va a ser bastante confuso tener un remake de Chucky a la vez que una serie de Chucky que siga el canon original pero bueno también ha hablado sobre Don Mancini esto es importante y dijo que todos somos fanáticos de Don Mancini si él estuviera haciendo esta película con nosotros sería realmente increíble pero entendemos que tiene sus razones aquí tengo que matizar porque no es que él tenga sus razones es que él tiene contrato con Universal y en teoría dentro de ese contrato habían quedado con la Metro Golden Major que cuando él terminase la saga principal haría un reboot con Metro Golden Major de nuevo sin embargo esto se lo han pasado por el forro y él obviamente no va a hacer un remake para otra compañía estando en contrato con Universal cuando tiene en marcha además la serie y más películas por lo tanto esto que ha dicho es como una pequeña mentira como si fuera Don Mancini el que no quisiera participar en este reboot es su creación y obviamente él querría estar en todo lo que hacen con su personaje así que esto es un poco mentirijilla pero bueno luego dijo que están totalmente agradecidos con él que siempre lo estarán y que lo admira muchísimo ya veremos yo creo que la relación entre la Metro Golden Major y Universal está un poco rota entre Don Mancini y la Metro creo que también porque yo esto lo veo bastante mal primero creo que la Metro está como actuando a tradición cuando Don Mancini anuncia la serie de repente ellos anuncian un reinicio que está súper avanzado que lo han guardado en sorpresa y que ya está en rodaje para estrenarse el año que viene y luego aparte es el diseño el diseño es una copia prácticamente exacta parece como de cartón piedra que lo estáis viendo por aquí algunos dicen que parece de porcelana a lo mejor es porque es de metal porque es un robot pero aún no sabemos no hay tantos detalles solamente es una foto y la verdad es que es como que la Metro está actuando un poco a tradición así que no sé en qué niveles estarán ahora mismo sea lo que sea por ahora esto es lo que tenemos los tres personajes principales que serán Audrey Plaza como Karen Barclay Brian Tyree como Mike Norris y Gabriel Bateman como Andy Barclay estos tres serán los personajes protagonistas la voz de Chucky todavía no hay actor pero seguramente pronto lo anunciarán y ese es el diseño y bueno esperaremos a más noticias y cuando haya algo importante que comentar pues lo diré en el canal así que por aquí termino me gustaría que me dejarais en comentarios qué opináis sobre este diseño de Chucky qué opináis sobre los actores que van a reemplazar a los actores clásicos por así decirlo y todo lo que se ha contado en este vídeo muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo dale like comparte suscríbete para más vídeos y dale a la campanita para estar atento a todas las novedades del canal aunque las notificaciones vayan bastante mal en YouTube que no van mal en YouTube últimamente en fin nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Suscríbete al canal!